Hola a todos, esto es Saber, de más. ¿Sabías que las orugas han evolucionado tanto que algunas especies se han convertido en orugas carnívoras? Pues aquí les presento a la eupitecia orichloris, su nombre científico es una especie de polilla de la familia Geometridae, originaria de Hawaii. Las larvas orugas de esta especie y de unas pocas especies relacionadas son depredadores que se alimentan de otros insectos. Tienen dos apéndices abdominales que actúan como resortes, dándoles un movimiento rápido con el cual pueden atrapar una presa cuando está en contacto o casi en contacto. Son posiblemente las únicas especies de lepidoptera que poseen este comportamiento depredador. Gracias por ver el vídeo. Antes de irte, dale un like y chequea las listas de vídeos, seguro encontrarás vídeos a tu gusto. Un abrazo virtual, te veo en el siguiente vídeo.